Hace tiempo que mi corazón no se enamora Pero sigo buscando una mujer que es encantadora Que me diga que me quiere, que me ama y que me adora Y que se la pase pensando en mi las 24 horas Día y noche, dímelo ¡Domente amigo! ¡Nadie lo para! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Unafumi! Para la próxima Entra Seco Entra Seco Seco viene muy enojado porque nunca ganó una Le pega Axel, menos 4 Uy, seco Se quedó bastante seco Entra Pepe, el Pepe viene bien enojado El Pepe entrenó toda su vida para esta lucha Le pega Axel Menos 27, menos 20 Menos 27, menos 20, menos 27, menos 20 Acaba de matar a Axel, por fin Pepe gana una partida Señores, entra Filia Entra Filia contra Pepe ¿Quieren ganar la de los dos? Lo sabremos ahora Le pega a Filia Le pega 39, menos 17, menos 39, menos 7 Acaba de morir Filia por 200 millones de unísima vez Entra Ciro Ciro viene a defender a Filia Mataron a su mujer Ciro está completamente enojado Le pega Le pega No puede hacer honor a Filia No, esquiva Pepe 27, no Ciro no le pudo hacer honor a su novia Entra Benji Benji viene bien enojado Imagínate, mataron al moderador Menos 13, menos 30, menos 13, menos 30 Me esquiva Esquiva, menos 13, menos 30 Acaba de morir Benji Para el lobby Entra Mauri Entra Mauri Entra Mauri Pepe se cura Pepe se cura Muy bien, muy bien Menos 10 Menos 36 Menos 10 Menos 36 Menos 10 Menos 36 Menos 10 Menos 36 Menos 14 Esquiva Esquiva Se murió ¿Qué está pasando aquí? Estamos boludeando en el chat Entra Gerardo Entra Gerardo Vamos Pepe Pepe le pega Menos 25 Menos 46 Menos 35 Menos 30 Menos 38 Menos 30 Esquivado Es menos 30 Ahí de él Ahí de él Le pega a Pepe Menos 28 Puede ser el final de Pepe Puede ser el final de Pepe Así es señoras y señores Acabó el reinado de Pepe Ahora es el reinado de Joel Entra Eduard 7w7 Este es bien otaku Como para no ganarle Ok Ahora Joel Contra Matías Le pegas Menos 52 Menos 32 Lo esquiva Menos 32 Menos 35 Acabas de ganar Matías Matías segura Entra Hunter Entra Hunter Entra Hunter Sin camisa Como siempre Entra Hunter Sin camisa Después de una larga práctica En el tiempo En el ¿Cómo se dice? En la habitación del ¿El qué? ¿Del futuro? Entra Virtolio Virtolio Viene a buscar lo que perdió Matías no se curó Sin ir a decir Después a la muerte Menos 18 Menos 23 Menos 27 Menos 35 Menos 18 Menos 23 Menos 18 Menos 35 Menos 18 Menos 35 Virtolio acaba de morir Perdón 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 Entra Link Matías va a morir Porque no se curó Y se murió Link acaba de ganar Muchachos Entra Eduard Entra Eduard Señores y señores Link contra Eduard Le pega Menos 8 Menos 14 Menos 8 Menos 14 Menos 8 Menos 14 Menos 8 Menos 22 Menos 8 Esquiva Menos 12 Esquiva No no Menos 8 Menos 14 Menos 12 Menos 14 Menos 14 Menos 14 Menos 8 Menos 8 Menos 14 Uff Se lo funaron Jaime viene a Viene a Buscar los derechos De la mujer Jaime viene a Reprocharle a Alejo Que dé derechos A la mujer Pero acaba de morir Jaime F Alejo se quedó Con poco Alejo se acaba Acaba de curar Tan 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 Entra No sé cómo es su nombre Uff Lo funaron Entra Y Lulu Señores y señores Viene a recuperar El sótano Y Lulu Podrá recuperar El sótano Alejo no se curó Menos 23 Menos 30 Menos 15 Menos 30 Lo esquiva Esquivado Menos 15 Señores y señores Y Lulu acaba de Recuperar El sótano Álvaro Viene a Recuperar el sótano Y Lulu le pega Menos 11 Menos 24 Menos 7 Menos 24 Menos 7 Menos 7 Se no esquiva Está muerto Y Lulu se fue Lo Álvaro Acá Patatacún Ha vuelto El equipo de Otalker Está aquí Le pega Álvaro Le hizo un crítico Señores y señores Mandarlo Vi Patatacún Acá manda Entra Po Entra Po Entra Po Señores y señores Trampa Dice Uy Murió el unicornio Murió la familia De Filian Tomás le pega Vieron esos críticos Señores y señores Patata va con todo Patata no se cansa Hola que hace Entra al juego Hola que hace Viene a Pegarle Menos 9 Menos 43 Menos 9 Menos 43 Menos 9 Esquiva Menos 9 Esquivado Menos 9 Menos 43 Acaba de ganar Nuevamente Patata Ojo Entra Ciro Entra Ciro En el chat Levantan las manos Para darle poder a Ciro En el chat Levantan las manos Corazones Para Ciro Ciro gana Ciro gana Señor y señores Gracias al chat Por el corazón Por el amor A Ciro Acaba de ganar Entra Goti Entra Goti Goti no viene Nada Pero nada Pero nada Pero nada Con cara buena El chat Le dan poder El chat Le da poder a Ciro El chat Le da poder a Ciro Pero Ciro No se curó Muchachos Naofumi le gana Naofumi le gana Naofumi le gana Si no lo esquiva Si no se curó Uuuu Ojo 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 Entra Zora Entra Zora Entra Zora Muchachos Entra Zora Zora le pega Menos 27 Menos 8 Menos 27 Ciro está potente Ciro está potente Si no se cura Puede ser su Última pelea Axel Menos 58 Menos 21 Menos 27 Menos 21 Menos 26 Ojo Ciro está defendiendo El chat Ciro defiende El chat Con todo su poder Entra Mar de 24 Mar de 24 Puede ser Que mata a Ciro Porque Ciro No se curó Ciro no se curó Ciro murió Este Reiner Le pega No chat Se murió Ciro Mañana me va a doler La agreganza de Ciro Bueno Sigamos Filia viene a defender Al novio Filia viene a defender Al novio Filia viene a defender Al novio Puede ser Puede ser Si Si Filia acaba de vengar Al novio Entra Matusai Totoro Totoro contra un unicornio Le pega un cuernazo Le pega con la hoja Le pega un cuernazo Le pega con la hoja Uuuu Acaban de derrotar a Filia Filia agarra Todo el control De la Pelea Entra Menos su nombre Menos 35 Menos 12 Menos 35 Menos 12 Esquiva Menos 12 Esquivado Menos 12 Menos 24 Menos 12 Menos 35 Menos 12 Menos 35 Acaba de ganar Filia nuevamente Entra Benji Entra Benji Menos 20 Menos 18 Menos 20 Menos 18 Menos 20 Menos 18 Menos 20 Menos 27 Esquiva Si Filia no se cura Muy bien se curó Muy bien se curó Muy bien se curó Entra Cam Cam anteriormente Mató Filia En muchas ocasiones Menos 30 Menos 30 Filia si no se cubre Puede ser que muera en este instante Filia se cura muchachos Filia va con 5 muertes encima Muchachos Muchachos Puede ser que Filia Llegue a una más Entra Max Max viene enojado Viene con un cuchillo Viene con un machete Le saca 40 Le saca 49 Uuuu Bueno Filia no duró mucho Entra Mauri Mauri entra enojado Viene por los derechos de la mujer Aún no se rinde Uuuu Menos 27 Menos 16 Menos 40 Menos 11 El esquiva De nuevo De todo Efe Max Max No se curó Max No se curó A Max Le chupa un huevo Max Va con la vida Que tiene Chaval Entra Jaime Jaime ha ganado En varias ocasiones Tremendo Tremendo Tremendo